Hay una idea de algún sector de la población de que para que un agente de tránsito pueda solicitarle los documentos de un vehículo tiene que haber todo un operativo con grúa, con o su no. Si un agente de tránsito ve que se está cometiendo una infracción, el agente de tránsito puede inmediatamente tomar la acción de vida, solicitar documentos e impartir la infracción si es necesario. No es cierto eso, como se ve en este video, que el señor dice que no pueden solicitar documentos porque no hay conos. No señor, eso no es cierto. Ahora, distinto es cuando hay un operativo con grúa, con todas estas cosas en una vía, ah bueno, ahí sí es necesario que se tome toda una serie de requisitos, toda una, digamos que una serie de aditamentos que tienen que estar allí sobre la vía, pero eso es distinto porque es un operativo programado que se realiza. Pero eso no quiere decir, eso sería lo mismo que si un policía o un agente de policía ve que se está cometiendo un hurto y no reaccione. Tiene que reaccionar inmediatamente. No nos parquemos en lugares prohibidos, no transitemos en contravías, no hagamos giros prohibidos, portemos el casco en las motos, el cinturón de seguridad cuando vamos en el vehículo, respetemos las luces en rojo en el semáforo y verá que las cosas funcionan mejor. Es que no solamente es por nosotros, sino por las demás personas que cruzan a una luz en verde confiados en que el que está en la luz en rojo va a respetar. Es necesario que respetemos las normas de tránsito y que respetemos la autoridad.